Uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. El Foro es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. El Foro es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. ¿Qué es el Foro Centroamericano de Periodismo? Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Hay que venir porque es una gran parranda, porque es una de las más grandes parrandas latinoamericanas de periodismo que nos ofrece la posibilidad de compartir con las grandes luminarias del periodismo y de encontrarnos además en un espacio donde compartir con periodistas, con estudiantes y además con expertos que analizan distintas materias, probablemente las más importantes materias de la realidad regional. El Foro Centroamericano de Periodismo pretende ser un puente entre el oficio y los lectores y recuerden que el periodismo sin lectores que lo sepan entender no tiene ningún sentido. El Foro es una oportunidad para recordar que otro periodismo es posible, uno que responda a tus intereses y sobre todo que responda a tus necesidades. Es un foro que se ha pensado para gente curiosa e inquieta, gente que quiere comprender cómo funciona el poder alrededor del mundo y cómo día con día trabajan los periodistas que mejor incomodan al poder. El Foro es una oportunidad para entender de la mano de los especialistas lo que sucede en la región, así como para comprender los retos que enfrentamos los periodistas en el libre ejercicio de nuestra profesión. Vamos a ir comenzando, si pueden tomar asiento por favor. Gracias. 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 Gracias a todos por venir. Este año, antes de comenzar formalmente con el cierre del Foro Centroamericano de Periodismo, que como todos los años incluye dos elementos principales, que es el balance del Foro 2015, que va a hacer, como siempre, el coordinador general del Foro, Carlos Martínez, y después la conferencia de clausura que va a moderar Oscar. Hay un anuncio que queremos hacer, aprovechando que están aquí y que la mayoría son lectores o amigos del Foro, si no cómplices desde hace años de nuestro trabajo periodístico. Y para hacer este anuncio, que a nosotros nos ilusiona especialmente, pido que los miembros de Junta Directiva y los fundadores del Foro, Jorge Simán, Carlos Dada y Alfonso Vineda, por favor, me acompañen aquí. Y paso la palabra directamente a Carlos Dada, que es presidente de la Junta Directiva, aparte conocido por todos, director por 16 años del Faro y fundador del periódico. Gracias, José. Buenas noches. He disfrutado más este foro por ser invitado que los demás foros. Decía que he disfrutado mucho más este quinto foro, en el que solo he sido un invitado, que los anteriores en los que termino con una cara como la de Carlos Martínez y la de José Luis Sanz. Hace poco el Faro cumplió 17 años. Y hoy queríamos aprovechar para darles alguna especie de anuncios o de rendición de cuentas de cómo vamos caminando. Como se hablaba un poco en el panel anterior, creemos mucho en la transparencia y en dar a conocer qué hacemos y cómo lo hacemos y quiénes lo hacemos. Y hoy algunas cosas han cambiado. Tenemos una Junta Directiva y tenemos una Junta Directiva que está funcionando y que eso antes no pasaba. Jorge Simán es el tesorero de la Junta Directiva, Alfonso Pineda es el secretario de la Junta Directiva y José Luis Sanz es el director suplente de la Junta Directiva. Pero además hemos hecho otra cosa que para anunciárselas me gustaría contarles una breve historia de 17 años. Cuando fundamos el Faro, Jorge Simán y yo, teníamos un sueño que se acaba de concretar. Siempre creímos que el Faro debería ser un lugar donde sus periodistas se pudieran apropiar del medio y por tanto que el medio fuera también de ellos. Como durante los primeros siete años el Faro nadie cobraba, nos parecía injusto hacer los socios porque implicaba, además de no pagarles, pasarles deudas que tenía el periódico. Pero hemos ido avanzando en algunas cosas y hoy, lo digo con mucho gusto y con gran orgullo, queremos anunciarles la incursión de nuevos socios en el Faro, que simplemente significa que el Faro por fin tiene capacidad de reconocerles la propiedad sobre el periódico que siempre tuvieron. Son seis nuevos socios los que vamos a presentar hoy, que se unen a la Junta de Accionistas, compuesta hasta hoy por nosotros tres. Lo cual va no solo a ampliar la Junta de Accionistas, sino además, ya digo, reconocer la propiedad de algunos de los miembros más emblemáticos, diría yo, de la redacción del Faro por muchas razones, empezando por su tesón, su compromiso, su entrega y los muchos años en que han hecho tantos sacrificios por creer en el periodismo que hacemos. Antes de presentarlos, quiero decirles que yo este año que he sido invitado y que veo las cosas desde fuera y las veo un poco de otra manera, me siento, y perdónenme la arrogancia, muy sorprendido de ver todas las grandes personalidades que han pasado por este foro, de ver a nuestros invitados especiales de este año, de ver cómo hemos ido caminando a puro soñar y decir que sí se puede hacer y al final haciéndolo. Y esto a veces, a mí me tocó durante 16 años ser el rostro más visible, pero estaba muy lejos de ser la única persona que trabajaba aquí. De hecho, a eso se debe a las personas que hoy voy a presentar como los nuevos socios del Faro. Así que les pido que vayan pasando de uno en uno, Sergio Arauz. Carlos Martínez. Daniel Valencia. Hubieras empezado a caminar antes. Ricardo Saúl Baquerano. Gracias. Elmer Mengíbar. Y como dicen, last but not least, Oscar Martínez. Sin más, le quiero pedir a Daniel Valencia, que en nombre de los nuevos socios del Faro, se dirija a usted. Vaya cosa. Gracias. En nombre de mis compañeros y de la redacción en general, creo que este es el cumplimiento de un sueño. No solo para Carlos, para Jorge, para José Luis. Sino para todo un equipo que al final de cuentas es una gran familia. Escuchando ahora, la participación de las dos chicas que planteaban cuáles son el futuro para estudiantes con muy pocos recursos, estudiantes que no tienen un apoyo. Yo creo que nosotros lo encontramos hace 15, 13 años, hace tantos años. Luego de los dos primeros años del Faro, en los que estaban Jorge, Carlos, y un equipo que no era este. Luego de esa primera redacción del Faro, que ahora recuerdo que era muy entusiasta, con compañeros de universidad, diciéndonos, vénganse, jálense, jálense más gente. Vengamos al Faro, esta gran familia. ¿Y qué es? Nada, pero vas a aprender de periodismo. Y así estuvimos aprendiendo de periodismo y seguimos aprendiendo de periodismo 17 años después, ¿no? Con Jorge y con Carlos Dada lavándonos el coco. Carlos Dada nos decía que los marcianos iban a venir por nosotros. Yo creo que acá se llegan. Y siempre nos dijeron, eso lo recuerdo muy bien, que miráramos al Faro como nuestro. Nosotros nos creímos que el Faro era nuestro. Sí, acciones. Pero sobre todo nos dijeron que lo miráramos como una fábrica de sueños periodísticos, ¿no? Que la única beta, o el único obstáculo que iba a ser para no hacer periodismo independiente, ese del que nos entusiasmaba mucho, iba a ser que no supiéramos nosotros venderlo en la redacción, que no supiéramos luchar por él. Y creo que poco a poco nos lo fueron demostrando, ¿no? Todo el equipo que está acá y el equipo que está en la redacción del Faro nos hemos dado cuenta de la valía de esta junta directiva y de estos líderes para ayudarnos a hacer ese periodismo independiente, ¿no? Creo que esto también es un justo reconocimiento para todos y cada uno de nosotros, para nuestras familias, que se han dado cuenta del sacrificio y el empeño que le hemos puesto a este proyecto. Y creo que también que es bien chingón, así lo dijimos hoy en la tarde cuando nos soltaron la bomba, caer en cuenta que los frutos y los sueños producen frutos, este es uno de ellos, y que ojalá en el resto de Latinoamérica, de la región, vieran este ejemplo común, sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer periodismo independiente, sí se puede creer en proyectos en los que los periodistas son parte de, y son dueños de, un periodismo que intenta llegar a la ciudadanía para contrarrestar todo lo demás, ¿no? Todo lo feo, toda la inmundicia que hay alrededor y que el periodismo se puede combatir y se puede luchar con objetivos muy claros, ¿no? Enhorabuena a todos, gracias a ustedes y aplausos para el Faro que es bien chingón, creo. Solo quiero decir un par de cosas más a propósito de esto, una es que, como ya habrán notado, son puros socios hombres, y lo digo como algo en lo que tenemos que hacer mucho énfasis por mejorar y por corregir. Durante varios de esos años de los que yo hablaba hace un rato, en el momento en que hicimos el Faro a puro entusiasmo, sin un peso, había varias mujeres en este proyecto que a mí me hubiera encantado poderlas presentar hoy, pero por cuestiones de la vida se fueron saliendo del Faro estas extraordinarias periodistas. Debo decir dos cosas al respecto. Una es que tenemos ahora una representación femenina que es de una calidad extraordinaria, me parece a mí, en el Faro. Creo que a quien más conocen ustedes de esa representación femenina es a Marcela Zamora, nuestra documentalista de la que ayer vieron una parte, pero está Malu, está Valeria, está Fafi. Estamos, creo yo, haciendo crecer nuevos árboles que espero que pronto den frutos. Y lo otro es que esto no cierra las ampliaciones en esta sociedad, sino todo lo contrario, lo que hace es abrirlas. Es la primera ronda, digamos, de nuevas incorporaciones a la Junta de Accionistas del Faro, porque de verdad yo creo que hoy para nosotros es un día muy importante por todo lo que representa, porque representa efectivamente que el Faro es un periódico de periodistas y de sus periodistas. No les quito más tiempo porque tenemos un cierre de lujo hoy con nuestros dos panelistas estrellas que están allá y todavía necesitamos pasarle el micrófono a Carlos Martínez para que nos haga el balance final del foro. Gracias por su paciencia. Carlos, pasamos, nos sentamos. Se ha convertido en una tradición que el balance de cada uno de los foros que nos lo haga quien tuvo primero la idea y sobre todo la tenacidad, que es la manera normalmente hermosa de decir la pesadez, de empujar y empujar y empujar en la redacción hasta que convertimos esta idea de organizar un foro centroamericano de periodismo no solo en una realidad, sino en una realidad enorme que por momento se nos sale de las manos. El periódico Faro está en un proceso, como pueden estar viendo, de cambios, de crecimiento de otras formas y este foro también es, esperamos, el paso a nuevos foros en los cuales podamos hacer las cosas mejor y hacer que se sientan más a gusto y encuentren mucho más aquello que quieran encontrar, aquellos debates y aquellas ideas que quieran encontrar en el faro no solo en nuestras páginas, sino físicamente. Dicho esto, te paso el micrófono, Carlos, para que hagas el balance. Gracias, José Luis. Es mi primera vez en una tarima en mi calidad de empresario de medios. Cerramos la quinta edición del foro centroamericano de periodismo con el faro cumpliendo 17 años. Me gustaría en primer lugar decir que el foro centroamericano de periodismo siempre estuvo pensado para ser una juntura, una fiesta y una juntura deseable de gente con ganas de discutir de periodismo y por lo tanto yo quiero agradecer la inmensa generosidad de quienes nos acompañaron, de los maestros, de los colegas, de los amigos que cuando les convocamos nuevamente a esta fiesta acudieron a enseñarnos, a moderar eventos, a contarnos lo que han visto y a contarnos lo que han hecho. Quisiera agradecer a los maestros Leila y John que cierran este foro, a Diego, a quien ahogamos en habitaciones sin aire acondicionado, a Jaime Abello, que tuvo a bien pasarse pese a las dificultades personales, a Ricardo Corredor, a Cristian Villalta, a Manu Bravo, a Lola Mayo, a los hermanos Jacobo García y Alberto Arce, a los parientes del Faro de Plaza Pública y Nómada, a Marcela Turati, a Rosana Reguillo, al Sol que es Mónica González, a Alfonso Armada, a Sheila Coronel, a los amigos dromómanos que están por ahí, a Aliezer Budasov. Pido para ellos un gran aplauso porque el Festiforo lo han hecho ellos. Tengo que hacer un balance de lo que ha sido el Foro Centroamericano de Periodismo como lo suelo hacer cada edición del foro. Debo comenzar, digamos, por algunas de las cosas que, más que avergonzarnos y nos avergüenzan, nos entristecen. Y es el hecho de que seguimos deseando, en exposiciones de libros, de libros que sean distintos a las historias de los vampiros, adolescentes, románticos o de autosuperación, tener casa llena de periodistas y de estudiantes y de colegas. Seguimos lamentando la ausencia en las universidades de estos salones y prometemos no cansarnos de picar esa piedra y de buscar la presencia de los muchachos que quieren ser periodismo y que quieren hacer periodismo y ser periodistas en este tipo de eventos. Debo decir también que me encuentro siempre con un problema a la hora de hacer estos cierres y estos balances. Y es que cada uno se parece demasiado al anterior en la medida en que los colegas nos comparten escenarios desoladores. Los fotoperiodistas vimos a través de los ojos de Manu Bravo como un niño moría en los brazos de su padre. Vimos a través de la película de Marcela Zamora la profunda soledad y el dolor infinito, el dolor que no termina de los parientes de quienes desaparecen por conflictos sin sentido. Nos han contado también del hermano mayor de América Central, de México, desolado, padeciendo una enfermedad que parece irrefrenable. Y se nos cuenta además de la aguda y profunda y galopante corrupción casi total en Honduras. De cómo las cifras de homicidios se bajan porque se tuercen, porque se bajan en los escritorios. Sin embargo, antes de esta conferencia decía Sheila Coronel que los periodistas no estamos para dar esperanza. Nuestro trabajo no es ofrecer esperanza que no existe a la gente, pero que el ejercicio del periodismo es un acto de esperanza. Que hacer periodismo es un acto de esperanza. Y me gusta pensar que el foro centroamericano de periodismo es un acto colectivo de esperanza. Es un acto colectivo de esperanza porque los colegas no han venido a esta tarima a llorar porque no pueden hacer trabajo, a quejarse de que se les maltrata, ni siquiera a quejarse de que se les amenaza. Han venido a que nos juntemos para aprender a cómo hacerlo mejor, a cómo hacerlo más y a cómo hacerlo pese a lo que pese. Por ejemplo, pese a las noticias que nos llegan, nos cuentan también de Guatemala, que es un país que suele ser un país gregario, con una larga tradición de apartar al otro, que salió a festejar en la Plaza de la Revolución su indignación y las ganas de que dejen de humillarles y de engañarles. Y yo creo que en ese acto colectivo que unió a una sociedad, el periodismo ha puesto un grano de arena. México se destruye y México parece que padece una enfermedad irrefrenable, pero Rosana Reguillo nos prometió que no se va a callar. Me gusta imaginarme el foro centroamericano de periodismo como un acto de esperanza y como un acto de gente que se reúne a tener esperanza juntos y aprender a cómo técnicamente mantener viva esa esperanza. Les prometemos volver a crear esa juntura en la sexta edición del foro centroamericano de periodismo, donde esperamos verlos. Y sin más, le dejo a mi hermano Oscar Martínez con el evento al que han venido a ver. Gracias. Gracias. Buenas noches. Miren, si yo, gracias por venir, si yo me pongo a enumerar todos los libros y todos los titulares que yo y muchos de los que estamos en este salón tenemos en la cabeza como obra de los dos monstruos del oficio que tengo a la par y que me tienen un poco nervioso, no termino ahora. Entonces, he preparado una introducción distinta que espera recoger un poco el espíritu, lo siento, lo que a mí me deja cada vez que paso por las letras de estos colegas. Como periodista, como escritora de crónicas, Leila Guerriero te golpea dos veces cuando la lees. La primera vez te ocurre rápido. No más terminás esos párrafos geniales, memorables. Pensás, jamás escribiré como Leila. Inmediatamente, cuando entendés que para decir lo que dijo tuvo que invertir meses de reporteo, horas y horas de entrevistas, días y días para desaparecer en un cuarto pequeño lleno de huesos y entonces poder verlo todo, sabes por qué no escribís tan bien como ella. Leila es sobre todo una obsesiva reportera. Leila es sobre todo una periodista que ha sido capaz de entender lo que hace como pocos y saber explicarlo con una claridad que te deja pasmado en las pocas líneas de un correo. A veces dan ganas de decirle, regalame ese párrafo, regalame los meses que te costó, vos tenés muchos besos. Les pido a todos un aplauso cariñoso para la maestra Leila Guerrero. Como periodista, como escritor de crónicas, John Lee Anderson es una especie de general. Muchos nos consideramos soldados de ese periodismo y miembros de ese batallón. Muchos queremos tener todas esas jinetas al final de nuestra carrera y decir, sobreviví a eso y lo conté. Sobreviví a eso otro y también lo conté. Sobreviví a eso además, y qué suerte, porque de no haber estado ahí, nadie lo habría contado. Para lugares rabiosos, periodistas rabiosos como John, les pido un aplauso cariñoso para el maestro John Lee Anderson. Bueno, comencemos. Yo sé que las charlas como esta tienen títulos, se las hemos puesto, a veces erramos en el título que le ponemos. Evidentemente yo no quiero que esta sea una conversación eminentemente sobre la técnica periodística. Creo que necesita trascender eso y preguntarse por qué hacemos lo que hacemos, por qué lo escribimos de esa manera y no de otra, por qué lo investigamos de esa manera y no de otra. Yo quisiera, antes de llamarles cronistas o periodistas o periodistas de largo aliento, yo quisiera que ustedes pongan sobre la mesa cómo se llama eso que ustedes hacen. Yo quisiera que ustedes me digan también con esa respuesta qué tipo de periodismo no les interesa. Adjetiven. ¿Cómo se llama lo que vos haces, Leila? Bueno, antes que nada, gracias por estar acá, gracias a la gente del Faro por la invitación y, bueno, felicitaciones por todos estos años de trabajo, gracias Oscar por la introducción y por haberme invitado a cerrar este foro con un maestro como John Lee. Es un honor. Mira, yo siempre que me preguntan, a mí me da un poco de cosa cuando a mí me preguntan ¿usted qué es? Yo siempre digo soy periodista. No uso para mí la palabra cronista. Y a veces, en algunos lugares, te ponen periodista y escritora. Como si te quisieran, de alguna forma, subir el rango, ¿no? Como si poniendo escritora, claro, fuera como que no, pero tampoco se tire tan abajo. No diga de usted misma que es periodista. Pobre. Y la verdad es que para mí periodista basta, sobra y además es la realidad. Yo es lo que me siento. Mientras la palabra escritora esté más relacionada con el aparato de ficción, digamos, o sea, con la producción de ficción, yo no escribo ficción, yo escribo periodismo. Yo no soy ni cuentista ni novelista, soy periodista. Entonces, no comprendo bien esta cosa de periodista y escritora. Lo mismo podrían poner, qué sé yo, no sé. Digo, siento que me están poniendo algo que yo no soy. A la hora de decir lo que hago, yo digo que soy periodista. No diría, hago, no sé, periodismo político, periodismo económico, no sé qué. No diría que hago nada especializado porque no lo hago. Y toda esta cosa de decir, bueno, ¿qué hace uno? Claro, en todos estos años hemos hablado mucho como de la crónica, el periodismo narrativo, el periodismo en largo aliento. Ahora, te desafío que te subas a un taxi o vayas al kiosquero y el kiosquero te pregunte, ¿usted qué hace? Y le diga, soy periodista narrativo. O le diga, hago crónica. Se le cruzan los ojos dando vueltas de campana, no entiende. Entonces yo siempre digo, soy periodista y cuando me dicen qué tipo de periodismo hace, en realidad la gente lo único que quiere saber, lo único que le interesa en la vida es si uno conoce a algún famoso. O sea, en general la gente quiere saber si uno entrevistó a alguna actriz o algún presidente, ¿no? Entonces para evitar toda esa parte, porque siempre contesto no, no, no a todo, porque yo entrevisto a gente que no conoce a nadie. Digo directamente, y esto es verdad, más allá de toda risa, que lo que yo, la forma fácil que encontré explicarle a la gente que no es periodista, porque lo de cronista, periodismo narrativo, es algo que es un código entre periodistas, me parece. Lo que yo digo que hago es como documentales, pero escritos. O sea, el equivalente a un documental, a un video documental, pero escrito. No voy por la vida diciéndole esto a todo el mundo, digamos, pero cuando una persona que no es periodista me pregunta qué tipo de periodismo hago, yo en vez de decirle periodismo social, piribí, 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 cronista, periodista de largo aliento, de corto aliento, de mal aliento, le digo que lo que hago son documentales, pero escritos. Así que eso es lo que hago. Pero si me preguntan, cortito, digo, soy periodista. John, ahora que estábamos hablando, la charla anterior fue con lo de las universidades. ¿A vos, por ejemplo, te gustaría la etiqueta de comunicador social? ¡Qué horror! A mí me gustó eso de mal aliento. Sobre todo, no, eso de comunicador social no lo entiendo, francamente. Me suena un poquito como de relaciones públicas. Pero yo sé que, en general, esto de comunicador social se reserva a la gente que son periodistas para ONGs. En fin, hay categorías y mira, casi todo, o sea, todo lo que dijo Leila, pues coincido. Es decir, tendría que decir que hago eco. Si estoy detrás de un taxi y el tipo me pregunta ¿y tú qué haces? Yo digo periodista. ¿Y qué tipo de periodismo? Yo digo, yo no digo social, sino yo digo, bueno, político. Para definirlo, para que lo entienda. Ajá, y qué, bueno, en fin, ahí. esto de largo aliento, long format, formato largo, son exactamente, son códigos entre nosotros que de hecho se han ido naciendo en los últimos años. nomás. Yo no recuerdo haber escuchado long format, formato largo, o largo aliento antes, digamos, cinco años para atrás. Pero, como sabía que nos iba a preguntar esa pregunta, yo estaba pensando que en inglés, aunque no me lo atribuyo, ni jamás lo diría como definiéndome en inglés, storyteller, que es un poco como dijo Gabo, echar un cuento, ¿no? Él era cuentista, inclusive como periodista era cuentista, pero, no, no, bendita sea Gabo, bendita sea Gabo. No, pero fundó la fundación para mejorar la cosa, pues, no. Gabo era periodista, pero también era cuentista. Para pagar culpas. ¿Viste? Y creo que, creo que, en lo personal, creo que nazco más bien como cuentista y aprendo el oficio de periodismo. Es decir, yo siempre quería echar cuentos, y de hecho comencé con ficción, o sea, muy precoz, como adolescente, ¿no? Y aprendí el oficio, las herramientas para escribir en no ficción y me he quedado ahí. No me ha despertado de nuevo en realidad el interés de escribir ficción, a lo mejor cuando sea viejo. Pero, pero hasta ahora no, no me nace y me siento bien con lo que puedo en la no ficción. Pero, para mí es muy importante como periodista poder echar un cuento. Es decir, si no puedo ser y esto es para mí, o sea, esto es para mí, si no puedo ser creativo, si no puedo tener algún algún momento en la pieza en que me canto un poquito, ¿no? Aunque sea solo visible para mí, no, no, no lo gozo, no lo gozo. Es decir, si solo fuera para ser información, informador social o comunicador social, lo sentiría muy estéril. Creo que lo de escribir, lo de lo de intentar decir las cosas lo mejor que se pueden es muy importante. La prosa, el lenguaje, en el mejor de los casos, es muy importante. Aunque, en el ejercicio del periodismo, sobre todo en los últimos años, más noticioso, hay que suprimir esa parte para la entrega de la información. Pero, digamos, por ahí, por ahí, no hay una definición exacta. Yo no diría que soy storyteller, sería muy afanoso, sería asumirme algo que, sí, pretencioso, pero diría lo mismo que periodista. Te agradezco, yo voy a meter una pregunta al guión que tenía yo escrito y que estoy violando radicalmente. Pero es que, cuando hablábamos ahora, antes de entrar, yo les pregunté y me dio la impresión de que me contestaban que sí, que cada vez gozaban menos lo que hacían, que hace 15 años gozabas más de escribir una pieza o ir a reportear a una de tus guerras. No sé si gozarlo es la palabra correcta, pero que le encontrabas un sentido más divertido al periodismo. Es una condición necesaria, Leila, para vos gozarlo, para hacerlo. Si dejaras de gozarlo, y lo digo porque en este foro hemos hablado de compromiso de los periodistas, de compromiso con denunciar esto, yo sé que estoy poniéndolo un poco cuesta arriba a la respuesta porque, como ponerlo, no sé, pero hablábamos de eso, de ese como el motor del oficio. Si vos dejaras de gozarlo, dejarías de hacerlo. No, a ver, para mí la palabra goce, no sé si está como muy relacionada, yo no separo mucho entre lo que soy y lo que hago, para mí no es distinto mi trabajo, de mi vida, así como no estoy todo el tiempo gozando de mi vida, digo, yo no es que voy a hacer las compras y gozo, voy a la tentorería y gozo. Eso porque no era barrenquiguera. Bueno, debería mudarme y tratar de adquirir algo del espíritu caribe, digamos, porque, pero bueno, los porteños somos así, yo no sé, si me fuera a vivir a Londres seguramente sería más triste todavía, así que bueno, por lo menos, es como un nivel intermedio de melancolía aceptable, compatible con la vida. Digamos, tampoco tengo esta idea de que todo en el trabajo tiene que ser un gozo. Para mí, qué sé yo, no sé, la escritura, yo no podría decir que la escritura es un gozo. A mí me gusta mucho escribir, me gusta haber escrito, digamos, escribo para dejar de escribir, escribo para, porque a veces estoy conforme con lo que la escritura produce, con el producto final. Reporteo y quiero terminar de reportear para ponerme a escribir y cuando empiezo a escribir quiero terminar de escribir, o sea, me parece que hay como una, supongo que tiene que ver con esta cosa de la insatisfacción que está siempre en el fondo de alguien que realiza una tarea que tiene que ver con la creación, que eso, como bien dijo John, creo que es el periodismo, esta cosa de que en algún momento el texto cante con uno, me parece que es algo que uno busca y que la escritura de no ficción no está en absoluto divorciada de la idea de creatividad, está divorciada de la idea del invento, pero no de la idea de la creatividad. con lo cual la palabra goce para mí no es definitiva, o sea, digo, lo que yo hago es lo que soy y siento que no puedo dejar de hacerlo ni quiero dejar de hacerlo y no tengo ningún temor de que exista la posibilidad siquiera lejana de que esto deje de gustarme alguna vez, no, no lo creo, no sé, sería como que de pronto decidiera, quizás en un ataque de locura, teñirme de rubio y alisarme el pelo, qué sé yo, o sea, no lo veo compatible con mi naturaleza. Pero más allá de eso, lo que estábamos hablando hoy con John, un poco como por fuera de esto, casualmente, cuando vos preguntaste esto y los dos medio que asentimos, creo que tiene que ver con otra cosa, voy a hablar por mí. Yo lo que siento es que en los últimos años el espacio de la escritura se ve como muy acosado por una cantidad de cosas que no tienen que ver necesariamente por la escritura. Eso tiene que ver con la labor que uno hace y que se las busca solo, se busca solo los problemas, digamos. En mi caso, yo trabajo como editora también, viajo mucho, que yo estoy acá con ustedes encantada de estar, digamos, doy clases, etcétera, etcétera. Y siento que hay una especie como de llamado externo. La escritura es un momento y el reporteo es un momento como de concentración, de soledad. Digo, para mí la escritura es un momento como de trance, de silencio, de hechizo, hasta que no estoy metida en mi burbuja. Entrar en ese mundo cuesta mucho. Salir, se sale rapidísimo. O sea, cualquier cosa te saca de eso. Un mail, un llamado telefónico, no sé, si te cortan el gas y no tenés plata, una preocupación determinada, un problema de salud, cualquier cosa mínima que tu equipo de fútbol perdió, lo que sea. O sea, para no estar ahí, lo que a veces pasa es que cuando el trabajo de uno empieza a tener un poquito más de exposición y qué sé yo, siento que las distracciones del mundo empiezan a ser, o la diversificación, si querés, empieza a ser cada vez mayor y eso de alguna forma quita, come tiempo para lo que a mí por lo menos me importa más que nada en el mundo que es la escritura. Ahora, de esto no tiene nadie la culpa, digamos, es una, a ver, así como aquel marinero de Cartago decía que vivir no es necesario, navegar sí, yo siento que editar, enseñar, etcétera, etcétera, aunque lo disfruto no es necesario, escribir sí, y siento que defender ese espacio de escritura por los motivos estos que digo es cada vez un poco más difícil. Leila, yo voy ahora con John, solo quiero dejar algo claro de lo que acabas de decir porque luego seguirá. ¿Vos disfrutás más escribir que reportear? No, ya te digo, o sea, cuando estoy reporteando quiero terminar de reportear para empezar a escribir y cuando empiezo a escribir quiero terminar de escribir para empezar a escribir otra cosa. No, no, no te podría decir. Creo que si, o sea, si me hablas del disfrute, hay un momento del reporteo en el que todas las piezas se encajan y de pronto lográs la pieza que te faltaba, aunque no se trata esto de periodismo de investigación, pero bueno, alguien dice algo que rever y es maravilloso. Y el momento en el que estás escribiendo y te das cuenta que estás entrando en ese trance y una descripción te sale maravillosamente bien y encontraste un adjetivo que no se puede creer y un recurso narrativo que decís ¿de dónde cuernos vino esto? O sea, ¿de qué cajón? ¿de dónde salió? También hay una especie de... Nada, no siempre pasa. Uno no puede escribir o reportear en ese estado porque si no reporteas dos notas en toda tu vida. Digo, uno no puede esperar funcionar la atracción de inspiración porque eso es el empezose del acabose, digamos. Es como... Pero los dos momentos tienen su... Para mí, además, no existe una cosa sin la otra. Digo, no... Como decía John, yo no soy una escritora de ficción y aún los escritores de ficción hacen investigación antes de ponerse a escribir. Entonces, no puedo separar el momento de escribir del momento del reporteo. John, voy a hacerte la misma pregunta pero solo con una entonación distinta. Yo pienso en vos y creo que alguien que leyera los encabezados de tu material y no te conociera se daría cuenta de que atrás hay guerras y hay dictadores. John, vos todavía disfrutas lo que haces. Sí, pero siento que lo vivo por etapas. Es decir, creo que mi, por llamarlo algo, mi carrera ha sido... O sea, yo lo tengo bien identificado por etapas. Etapas en que yo me he sentido, digamos, cogido por una fiebre de reportear determinada cosa. O sea, y en parte siempre he tenido como el impulso, el afán de la aventura. Si yo no me siento que es una aventura muy estimulante, me estanco, no tengo las ganas, yo puedo reconocer que determinada materia que del cual soy conocedor y que quizás esperan de mí alguna nota. Es editorialmente importante, pero he tenido etapas en que pues ya me dejó de inspirar ese tema. Entonces, yo cumplo con mi deber editorial. lo que se espera de mí, el medio o quizás lo que yo considero que es mi deber. La mayoría son autoimpuestos. Y en algo pues me he regido por eso, porque considero que como mucho de lo mío ha sido de violencia política, hay cosas que me tocan, ¿entiendes? a mí me tocaba, fui yo que levanté la mano en New York para ir a Afganistán, no como un acto de valentía, sino, no, sino porque yo había estado ahí y pensé que podía servir, tenía un instinto que yo debía estar después del 11 de septiembre. En diciembre volví a Libia, aunque no me nacía de las entrañas. Yo volví a Libia porque había cubierto la revolución que derrocó a Gaddafi y que hasta cierto punto era como la antesala de esta cosa tétrica dantesca que tenemos hoy en día y consideré que era mi deber porque ya reportean pocos, pocos periodistas habían ido ahí para entender lo que pasaba y explicarlo. Pero te digo, yo fui pero sin ningún gusto. Yo no tenía el gusto de la aventura ni del lugar nuevo, más bien desde hace, desde más o menos al arranque de Isis yo me siento una especie de desazón, una cólera y una, sí, un desazón y una cólera con todo el tema del Medio Oriente y no sé hasta cuándo me va a durar pero me ha caracterizado mi forma de mirar a todo ese tema, me siento totalmente harto del tema y o sea, siento que estoy en una etapa nueva como he tenido antes, en esta etapa nueva siento eso que un poco colorea todo lo que he estado haciendo en los últimos años hasta cierto punto entiendo que editorialmente no me puedo apartar porque puedo opinar algo, sé cosas, siento que yo sí puedo incidir ahí con mi opinión, he ganado ese puesto pero no me nace ninguna pasión ni gusto, más bien donde me siento alentado y con gusto y hasta con cierta felicidad es en lo que siento que es un retorno mío más logrado a América Latina que siempre ha sido un esfuerzo mío de volver a América Latina y el tema de Cuba hoy en día su coyuntura con Estados Unidos poniendo fin a todo un distanciamiento histórico de más de medio siglo para mí es icónico y grande y también tiene un razón de estar en mi vida entonces yo estoy con ganas de acompañar ese proceso verlo más de cerca y me sirve como una manera de volver a alentarme creo que también en una parte del mundo en donde políticamente al menos no se están matando para lograr el futuro políticamente criminalmente sí en América Latina pero digo yo al menos en el tema de Cuba es una historia positiva como pocas que he podido cubrir y cubrir con ganas siento esa pasión que antes lo he sentido y puede sonar extraño antes de salir a un conflicto en que yo necesitaba estar ahí y tiene que ver creo yo no sé si tú tienes algo parecido o no Leila pero esta cosa de presenciar la historia siempre me ha marcado un poco la carrera son determinadas historias que yo me muero por estar quiero estar hay hitos que quizás les importa un bledo a otros pero que yo hubiera querido estar ahí y no estuve o estuve ahí y para mí era muy importante y me procuré estar aunque le sacaron un millón de fotos lo vi con mis ojos tengo mi versión del asunto y eso siempre ha sido un constante en mí también entonces no sé si te contesté la historia como Leila yo comparto la sensación de asedio sobre todo por estas cosas por la constancia mira se me está tirando luces ahora y vibrando a la vez la invasión a lo que antiguamente era el espacio personal la tranquilidad mental la posibilidad de simplemente reflexionar estando en los medios uno tiene por un lado la adicción agregada la plusvalía de la adicción porque sientes el deber de estar siempre al tanto de las cosas entonces me encuentro en una especie de estado de limbo y ansiedad constante en querer destruir esa cosa y querer ansiosamente ver lo que me trae ¿me entiendes? y eso eso invade en lo que antiguamente en los años 90 yo volvía de mis historias y hacía tres días me costaba tres días para entrar en trance lo que tú llamas el hechizo yo lo llamo el trance es lo mismo y una vez que entro ahí estoy hasta que termino y eso es lindo cuesta entrar ahora me cuesta más entrar si antes me costaba tres días yo creo que ahora me cuesta de siete a diez posiblemente después de unos viajes míos y creo que es por eso yo quiero pasar con Leila voy a adelantar otra parte de este guión que tenía no te enojes con el teléfono yo me acabo de decir algo que yo entiendo que no es el momento en el que uno llega a un estado de psicosis y ya es inútil para el tema porque uno mentalmente ya no puede dar más porque uno está completamente roto entiendo que es un momento de hartazgo y una decisión personal estoy harto de ese tema o ese tema ya no me apasiona tanto como antes y por tanto yo lo voy a abandonar hago una pregunta quizá algo romántica pero ya saben cómo somos los del faro pero y si el tema todavía te necesita vos y si vos sos el que todavía más sabés más de ese tema y si vos sos todavía el que sos más experto en pandillas ¿por qué tenés derecho a retirarte? Sí, no sé yo en ese en ese terreno creo que vos y John Lee pueden tener una respuesta más adecuada para eso yo siento yo a ver digamos no 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 me he dedicado tanto digamos en cosas que tengan ese tipo de 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 involucramiento si querés como no sé un tema de tanto conflicto de tanto que puede que puede generarte por supuesto una suerte de deber moral si querés ¿no? no sé qué me pasaría con eso sí sé que por ejemplo no sé le hice una nota a Nicanor Parra y ahora cada vez que a Nicanor Parra le pasa algo tengo que salir yo a escribir que me parece Nicanor Parra publicando un libro Nicanor Parra cumpliendo 100 años Nicanor Parra Nicanor Parra Nicanor Parra me gané el premio a la Fundación Nuevo Periodismo entonces ahora cada vez que García Márquez se muere resucita se publica un libro todo el mundo me pide una columna ¿no? ¿cómo? ¿cómo? y digo pero no sé o sea ¿por qué lo hace uno? ¿no? porque yo también podría decir mire no o sea no no ya y no sé por qué está uno ahí digamos yo creo que en el fondo es más o menos el mismo mecanismo que debe mover lo que vos decís a un periodista a no retirarse de un tema ahora por ejemplo no sé el año pasado o el anteaños Janice publicó un libro que se llama Una Historia Sencilla que es la historia de una persona que compite en una competencia de baile folclórica argentina que se llama Malambo ese festival se hace en el pueblo de Laborde ahora la gente de Laborde como el festival cumple no sé 465.500 años van a sacar un libro y me han pedido a mí que yo haga el prólogo no se parece a lo que vos decís pero yo voy a hacer ese prólogo obviamente nadie nadie me va a pagar por hacer ese prólogo y es una gente y el digo voy a prologar un libro del que no tengo idea que contenido va a tener seguro va a aparecer la señora la profesora del colegio secundario escribiendo un texto muy sentido acerca de por qué ella vive en Laborde y está contenta de haber educado a todos esos chicos tan buenos y bueno nada digo pero a mí me parece que yo tengo un deber con esa gente que me hizo depositaria de su historia entonces digamos aunque por supuesto yo no tengo ganas de seguir escribiendo de Laborde ni del festival de Marambo de Laborde ni mi historia además yo soy bastante soy en el fondo una perra bastante fría digamos no soy barranquillera John parezco danesa más bien tienen que verla como editora es cierto lo que acabo de decir él me conoce me padeció yo digamos establezco siempre salvo con con dos en dos ocasiones una con el equipo argentino antropología forense con quienes seguí en contacto y de quienes soy amiga hasta el día de hoy y otra con un pintor argentino yo en muy pocas ocasiones sigo desarrollando una relación con la gente con la que me relaciono para contar sus historias porque tengo la idea de que mi vínculo con la gente es mi vínculo con la historia de esa gente y que yo soy una especie como de vehículo si querés para esa historia pero que en el fondo no tengo este concepto de que debo permanecer ahí porque tampoco me gusta generar en la gente una expectativa equivocada que tiene que ver con que bueno llegó el periodismo entonces se acabaron mis problemas ahora el periodismo me va a resolver podemos visibilizar podemos contar historias etcétera pero yo nunca me he sentido como el desembarco del quinto del quinto regimiento de caballería digamos nada soy una persona que va a contar la historia y también aclaro esto digo el tipo de historias que yo cuento no son las historias que por ahí contás vos o que cuenta John Lee en la que hay unos conflictos humanos mucho más desgarradores que los que yo puedo llegar a contar entonces a lo mejor mi relación con mi objeto de narrativo es distinta son no sé otro tipo de historia así que no sé cómo podría o sea eso contesta honestamente creo yo la pregunta es de mi lado pero no podría extrapolar esa pregunta cómo la respondería un periodista como vos o como John Lee no sé qué pasa con eso me parece que es distinto te pido que contestes algo John esa pregunta va para vos después pero porque sí quiero que la contestes pero quiero que me digas y entonces a vos qué te interesa por qué ves hacia un lado por qué escoges a un señor para interesarte por él seis meses o a una señora qué es lo que a vos te mueve mira eso es muy difícil de responder yo creo que responder eso es como decir no sé por qué me gustan más los rubios con aspecto salvaje que los morochos de ojo negro qué sé yo no de verdad lo digo me parece que es este y además de verdad me gustan los rubios con aspecto salvaje este digo entonces no sé me parece que uno termina también hay un gran componente de mis intereses que tienen que ver con el mundo no sé la cultura el arte los escritores etcétera que para mí es un mundo muy importante pero también hay como otro mundo que tiene que ver con las cosas de eso de las cosas que le pasan a la gente común que me resulta sumamente importante sumamente interesante y creo que que en definitiva también forma lo que uno termina haciendo forma parte de sus habilidades y también de sus inhabilidades yo no sé si tengo o sea yo sí tengo afán aventurero pero no sé si podría ir como John a meterme al agujero más oscuro del mundo a estar haciendo pis en una latita durante tres meses a comer con los dedos del fondo de una lata lo que haya a no comer a tomar agua contaminada a tener amebas en el estómago digo no sé me parece muy antietético todo eso no perdón pero digo me parece que también cuando uno está dispuesto a contar determinadas historias tiene que aceptar el combo completo digo el combo completo implica que contar determinadas historias yo creo que tiene que afectar necesariamente tu vida personal o sea digo John vive viajando por todo el mundo no para yo soy alguien que necesita en algún momento tener como una base por lo menos durante tres o cuatro o cinco semanas seguidas o un mes y no moverme y estar como en un entorno y amasar pan y hacer fideos y salir a correr digo entonces digo ese tipo de vida no es compatible con algún tipo de cosas y no tiene nada que ver con la comodidad nada más tiene que ver con elecciones y con que creo que esa inhabilidad mía para no escoger algunas historias también tiene que ver con no sé como imposibilidades de llevar un tipo de vida que sería incompatible con la posibilidad de ir a contar esas historias también John no te vas a zafar de la pregunta solo voy a tratar de dificultártela más vos te has ganado a lo largo del tiempo tiempo un periodista a lo largo del tiempo se gana tiempo es decir te permitís ya no tenés que hacer 20 materiales cada año sino que tenés el lujo de hacer 5 o 6 largos y luego algunos pequeños ensayos además para uno de los medios más importantes que hay es decir te has ganado el tiempo de ir y mirar y además entendés esos sitios terribles a los que vas ¿por qué tenés derecho a salirte de ahí cuando te cansés? bueno hasta ahora no me lo he planteado en poco has tocado lo que lo que estaba diciendo en arte es decir no me siento apartado por eso es una relación hasta emocional con el tema cuando has reporteado un conflicto nunca según lo que ha pasado ahí o sea nunca te apartas del todo siempre lo llevas dentro ¿entiendes? entonces yo no puedo mirarme a la vista de lo que pasa en Irak ni en Siria por más que aborrezco lo que ocurre ahí es una cosa que me aflija la vida ¿entiendes? en este momento pero no tengo ninguna gana de estar ahí ¿entiendes? había una época no tan distante en que yo tenía compulsivamente que estar a costa de todo lo demás y es por eso mismo que me doy cuenta que hay cosas que es mejor que uno intenta tomar distancia si una guerra o una situación nefasta por más cruenta importante que sea que tú logras con penetración y sientes que porque es vida y muerte tú sientes que es la cosa más importante en la vida pero si eso se convierte en tu digamos principal razón en la vida vivir la muerte no es saludable al final ¿entiendes? entonces yo he tocado esa puerta un montón de veces lo suficiente como para reconocer las síntomas en otros también lo que yo llamo la no es adicción a adrenalina como muchos suelen decir de forma casual es más bien no poder entrar en el túnel es un poco el y eso es algo que yo sé que está ahí y hay que hay que saber cuándo entrar y cuándo no entrar ¿no entiendes? el túnel ya está ahí yo puedo volver las veces que quiero pero hay veces en que es importante no volver ahorita ahorita por ejemplo pensando en conflictos hay otros que me nacen cierto interés en ir a cubrir no me inspira el mismo rechazo o horror que me inspiran otros o sea yo no podría ser un buen periodista ahorita volviendo a ir a o siria yo sí sería un buen general porque lo que yo quiero hacer ahí es matar gente ¿entiendes? por montones pero pero por ejemplo Boko Haram no está del todo dificulado porque tiene que ver con el extremismo musulmán me interesa me interesa África he estado cubriendo cuando no he estado en el Medio Oriente he estado en el norte en el centro de África en los últimos años y no he cubierto lo de Nigeria Boko Haram me interesa hasta cierto punto no me muero de ganas de ir pero podría ir ¿entiendes? en Nigeria o Camerún a lo que voy es que siento que hay mucho en esta vida y yo no soy solo de guerra lo he hecho mucho pero lo he hecho en dos grandes etapas en mi vida no sé si estoy saliendo de la segunda o no creo que no pero como te decía siento que en mi vuelta al tema de Cuba América Latina siento menos necesidad de estar en todos los frentes de guerra que hay el año pasado estuve en tres o cuatro estuve en Ucrania estuve en la República de África Central estuve en Libia y así bueno creo que esos tres era bastante para un año este año no me ha no me ha despertado el bicho para estar en ninguno aparte de Nigeria he estado como que maybe quizás pero pero más me interesa esto en fin no sé si te respondí la pregunta y también tiene que ver con lo que el medio en este caso yo trabajo para The New Yorker y ellos ellos no me o sea es una cosa que hablamos juntos ¿me entiendes? pero tengo bastante libertad en escoger mis temas sobre todo ahora pero a veces me nace el bicho de insistir en ir por ejemplo a Siria el año antepasado fui yo que insistí en ir a Siria yo tenía que ir a Siria ahora yo pregunto ¿de dónde me salió eso? no sé pero ya no siento eso mismo ¿me entiendes? yo volvería solo a Damasco y sería algo así como volver a Libia ya no siento esa pasión visceral y en fin ok miren solo me quedan como 140 preguntas y tenemos cerca de 20 minutos para poder darle al público oportunidad de preguntar menos dice Carlos también a la gente que está viendo el foro yo me voy a hacer autopublicidad porque nadie me ha dicho una cuenta más oficial que la mía mi twitter es arroba cronista Oscar si me mandan preguntas puntuales y son pertinentes las hago leila es decir les voy a pedir que tomándose el tiempo que crean necesario traten de darme respuestas más cortas en esta parte de la conversación leila vos cuando haces invertís todo ese tiempo entrevistas tantas veces al bailarín de Malambo por ejemplo lo entrevistaste una y otra vez y cuando uno pensaba que ya no lo ibas a volver a entrevistar lo volvías a buscar para ver cómo estaba después de que ya hubiera ganado en aquel en aquella maravillosa descripción que yo nunca voy a olvidar de cómo lo que te ocurrió cuando lo viste bailar por primera vez esa vez no ganó por cierto el vos cuando escribís y dedicás todo ese tiempo pensás o tenés como objetivo cambiar algo cambiar la vida de alguien modificarle la vida para mejor joderle la vida a alguien hacerle más difícil lo que hace como por ejemplo a no sé incluso voy a decirlo con estas palabrotas que a veces no salen al sistema a lo que sea intentás que tú uno de tus objetivos es que tus materiales tan finamente trabajados y reporteados cambien cosas no o sea me pidió una respuesta no 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 te pido o sea esa es la más breve podés tener dos minutos más para complementarlo no no pero la verdad es que la respuesta podría ser esa no 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 pero digo suena como como muy agresivo decir no pero en el fondo la verdad es que lo que podría decir es no 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 porque no 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 tengo esa idea de que ser ser periodista sea eso John recién decía yo no sería en ese lugar un buen periodista sería un buen general creo que que la idea de de detectar eso digo que es que es un buen periodista contando una historia para qué cuenta una historia un periodista yo yo creo que no yo no cuento las historias para cambiar ni el mundo ni la vida de la gente ni en todo caso tengo la esperanza de que de que esa historia o sea si produce un efecto positivo si el bailarín tiene una vida mejor porque salió el libro que se yo muy bien por supuesto destapemos champán etcétera pero no creo que estuviera bien que yo hiciera el libro para que eso pasara o sea yo escribo el libro con a mí me parece que la que la la apuesta estética es toda una apuesta o sea digo hay una apuesta ética en una apuesta estética también contar una historia de una manera determinada es una 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 experiencia ética y moral si querés a mí sí me interesa que la historia del festival de la borde para hablar de este libro se conozca que la historia de los suicidas del fin del mundo se conozca pero no lo hago para que eso cambie lo lo digamos en todo caso será si algo cambia muy bien y será a partir de una especie como de de tarea de acumulación de contar todas esas historias pero ni siquiera cuando cuento la historia de un tipo que es más espurio o de un tipo digo yo no hago periodismo de denuncia periodismo de investigación con lo cual quiero que eso se entienda porque digo sería raro que alguien dijera no quiero que se hace periodismo de denuncia de investigación no quiera cambiar algo de la realidad con eso digo yo no tengo la intención incluso cuando cuento historias de seres un poco más más bajos en la vibración digamos de la de la de la tipos malos este eso opere de alguna manera si si algo algo bueno pasa con ese con ese malo bien pero no creo que sea como ese mi rol como periodista en la vida john vos con estos materiales que has hecho donde pretendes incidencia política pero además hablo del método del reporteo yo estoy completamente de acuerdo con lo que leila dice que la escritura es algo que empieza en el terreno vos no dirimís ante una página en blanco un género con toda esa inversión de tiempo que haces has cambiado algo le has mejorado la vida a alguien te consta que le has hecho más difícil a algún tirano porque aquí si la palabra se combina bien has tratado con tiranos has tratado con tiranos en este país tu periodismo de largo aliento esa arma fina y poderosa esa arma que te da tiempo para construirla la que yo creo que es la más poderosa del periodismo igual me equivoque vos has notado que ha cambiado algo algo de lo que has hecho como leila yo no no digamos no me acerco a un tema pensando que lo voy a cambiar o en plan de militancia durante la pieza toma su vida propia es decir y si uno digamos inclusive si uno quizás habría tenido un plan de no quemar naves en una determinada pieza uno termina quemándolo es decir hay una honestidad que sale de la material y que en ese trance en ese hechizo se apodera de la pieza lo que yo termino en mi borrador es lo que me sale sin atenuante y sin sin restricciones no me puedo no me doy la libertad de atenuarlo pensando pensando en en su posible efecto más bien tampoco entiendo lo que va a ser que repercusión va a tener ahora en el caso de algunos lugares por ejemplo donde estuve el año pasado en la República África Central es el país más pobre del mundo con un conflicto desgarrador muy terrible y yo estaba muy consciente que era un conflicto hasta cierto punto que la comunidad internacional se había dado la vista gorda entonces yo sí lo escribí no de una forma consciente pero semi-consciente de que mi afán en esa pieza era de alguna forma sensibilizar los lectores del New Yorker mis lectores hacia ese tema entiendo a estas alturas que al menos en el medio por el cual trabajo si hay lectores con influencia política que a lo mejor lo va a leer Obama o Samantha Power alguien así ¿me entiendes? alguien que puede influir alguien que puede mejorar esa situación a veces yo estoy consciente de eso pero no es digamos no es la cosa principal y en cuanto al efecto sobre la gente claro uno cuida sus fuentes sobre todo gente vulnerable que no saben la diferencia entre lo que es un periodista y lo que es otra persona tú tienes que cuidar de ello si son por ejemplo campesinos vulnerables en una zona de guerra en donde si el cacique de turno se da cuenta lo puede ir a matar ese tipo de cosas había un grupo efectivamente de gente como retenido casi como esclavos por un cacique de guerra en este lugar el año pasado y eran un punto en mi pieza yo si quería elevar su situación su estatus a instancias internacionales no logré mejorar su vida inmediatamente no logré o sea se percataron del asunto pero se quedaron retenidos durante nueve meses más había violaciones había muertes en fin recién ahora más de un año creo pero y si ha habido gente que han sido afectados por piezas mías es decir no muchos pero y he tomado cartas en el asunto por ejemplo estoy pensando en un hombre en Afganistán que en una zona regido por un integrista tipo rey integrista era un tipo pintoresco me confesó que era ateo le encubrí la identidad tal como me quedamos en acuerdo pero al rato se dieron cuenta que era él y le comenzaron a perseguir y yo procuramos sacarle del país y le pagamos una estadía en fin en otro país un tiempo y demás porque constate de que su vida estaba en peligro o sea que esto es una cosa que uno tiene por supuesto un deber ético con la gente y uno trata de cumplir y esto no es un camino del todo limpio es decir quiero decir uno tropeza con piedras en el camino por más que uno quiere hacer las cosas bien de vez en cuando hay este hay casos así hay episodios así y a mi a mi entender he podido llegar a suplirlas cuando se han presentado ok gracias voy a pedir hacerle la última pregunta en estos foros en los foros a los que ustedes asisten y asisten mucho en latinoamérica lo llamamos mucho a ustedes dos como maestros como maestra yo quiero cerrar con un acto de les iba a pedir que lo hicieran con ustedes mismos pero prefiero que lo hagan con el gremio en estos eventos siempre parece que nosotros que nos queremos tanto los periodistas que nos queremos mucho y nos elogiamos mucho a nosotros mismos ustedes que se pasean por latinoamérica que es lo que más les disgusta sé que es una pregunta muy abierta y general porque hay serias diferencias entre Colombia y el periodismo que se hace en Honduras pero a ustedes que les disgusta más que les disgusta al encontrarse con el gremio cual es la mayor crítica que harían al gremio con el que normalmente se reúnen en latinoamérica que es lo que les dirían que es lo que no les gusta incluso a la gente que ha estado en este evento Leila a ver es más fácil decir lo que a uno no le gusta de uno que lo que a uno no le gusta de los demás es como medio antipático decir bueno no me gusta ustedes tal cosa sin sin que ustedes tengan la posibilidad de decir a nosotros tampoco nos gusta de ti tal cosa no no sé yo que es lo que no me gusta no sé bueno en el tipo de periodismo que yo hago no me gusta a veces que veo que hay demasiado periodista ingenioso como escribiendo ingenioso haciéndose el pillo y disfrazando con esta especie de ingenio la evidencia de que no hay una historia en lo que cuenta eso me molesta un poco no digo que sea la mayoría pero de eso hay me molesta un poco la idea esta de que ahora si no se hace una pieza de periodismo narrativo largo parece que uno no fuera periodista eso me parece una cosa sonza digo a mí me encantaría si tuviera el talento ser un periodista alguien que resuelve las cosas rápido que cubre una noticia que sabe cultivar una fuente un corresponsal de guerra o sea una persona metida en otros rubros yo hago esto también por lo mismo que decía antes por quizás una remota habilidad y una cantidad de inhabilidades para hacer otras cosas que no a mí yo soy lenta me cuesta mucho resolver un texto me cuesta pensar encontrar un foco entonces digo eso es como súper incompatible con otra forma de hacer periodismo que a mí me parece fascinante también que es con el periodismo de diario digamos pero yo no lo puedo hacer no sabría cómo quiero decir pero bueno me molesta un poco esa pretensión de que bueno ahora somos todos como eso lo que yo no me quiero llamar cronista digo o sea como parece que si uno no pone como no se pone el rotulito acá parece que fuera pero no la verdad es que no puedo hablar como mal del oficio porque a mí me gusta mucho el oficio de periodista y creo que hay más buenos periodistas que malos periodistas sí me apena un poco la queja reiterada que escucho a veces en todos los países que nos quejamos todos un poco que bueno ya no hay espacio ya no hay tiempo y me apena un poco porque si yo pienso en mi propia historia como periodista a mí me parece que el tiempo y el espacio a mí nunca nadie vino a decirme acá tenés tiempo acá tenés espacio lo tuve que agarrar a las trompadas el tiempo y el espacio y el resultado de ese tiempo y de ese espacio es que bueno ahora como vos decías bueno vos decías tú puedes darte el lujo de escribir cinco cosas qué sé yo bueno a ver eso es eso no es un lujo yo crecí de escribir 20 cosas por año no cinco piezas pero bueno otra vez esto que hablábamos las demandas externas todo lo que no forma parte de la escritura uno termina como volcado en una cosa pero la verdad es que no 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 sé si en el si dentro del oficio encuentro te diría a mí no sé a mí me gusta mucho lo que hago tengo que siento mucho respeto y no me parece una buena manera de hablar del oficio como digo podría lanzarme de cabeza y decir qué sé yo cosas antipáticas que en el fondo no creo que sean verdad a mí me parece un muy buen oficio no creo que sea el oficio más hermoso del mundo como dijo García Márquez yo aspiro a vivir en un mundo en el que cada persona pueda tener el oficio más hermoso del mundo que sea el que le dé la gana digamos no creo que el periodismo sea el oficio para mí es el mejor porque es el que me gusta pero pero nada eso no no lo que sí puedo decir es que es que me parece que de mí misma como periodista preferiría prescindir por completo del 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 de la fuera quiero decir de la mirada del otro del del comentario viste como de la cosa sobre el trabajo creo que los periodistas ahí sí estamos como un poco vaciados en a ver qué dijeron de a ver qué dijeron de tal qué sé yo yo no lo hago mucho eso pero me gustaría directamente que fuera formar aparte como de una estratosfera que no me ocupara un minuto de mi tiempo eso John te pido que 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 digas yo sé que ahora que ahora no vas a querer decir cosas de los periodistas latinoamericanos pero decirlas por favor qué es lo que no te agrada es decir yo mira yo creo que hay algo dijiste tú conoces muchos buenos periodistas en América Latina, diría lo mismo, servido por muy malos medios en muchos casos, o sea, y no es exclusivo a América Latina, eso es una verdad en general, hay muchos malos medios y un montón de buenos periodistas sin oportunidades y a veces sin paga suficiente y todo lo que sabemos. Yo diría, yo ofrecería una observación más bien a nivel, digamos, regional, que tampoco es exclusivo a América Latina, pero porque me pediste y este es el gremio, estamos en América Latina, yo diría que en general América Latina tiene una potencial, un talento humano, un recurso humano en el periodismo muy fuerte, muy florido, me consta, por algo vengo, por algo doy talleres, por algo me siento bien en América Latina, acompañado de mis colegas latinoamericanos, porque les considero, les considero y yo quisiera ver que tengan una huella, una incidencia y un impacto más arraigado de la que tienen en el resto del mundo. Yo si tuviera una observación crítica sería que hay un ensimismamiento que es uno de los atenuantes, que es uno de los limitantes. En general el periodismo es muy nacional y en algunos casos regional, pero no es hemisférico. Hay pocos periodistas que, y mira, esto no es una crítica a cada periodista latinoamericano, porque otra vez, o sea, yo estoy muy consciente de que el gran atenuante aquí, el gran limitante es el recurso económico, es decir, no están servidos por buenos medios que les dan presupuesto para viajar por el mundo y todo lo demás, pero algo que dijiste tú, tú sacaste tu tiempo y tu espacio a la trompaz, yo también. Yo comencé en el periodismo en América Latina pagado como un latinoamericano. Yo no dependía de mi papá, ¿me entiendes? Me pagaban 100 dólares al mes, ¿entiendes? Es decir, yo respeto los jóvenes latinoamericanos y otros periodistas que salen y buscan mundo, coño, que cogen barro entre los dedos, que salen y lo buscan. Y las historias están ahí. Y algunos sí han salido de sus zonas de confort y han hecho nombres, algunos en este cuarto, en este salón. Y por algo uno está aquí porque lo reconoce, ¿me entiendes? Pero hay demasiado pocos. Yo quisiera ver más con un espíritu de aventura, de salir de sus zonas de confort, de sus países, de sus medios y buscar la vida en otros. Yo creo que sería muy bueno ver más latinoamericanos viajando por otros países en América Latina, buscando historias ahí y cuando pueden, ¿por qué no? En otras partes del mundo. Yo no creo que los problemas del mundo únicamente han de tener la óptica desde Nueva York, o desde París, o desde Londres, o desde Madrid. ¿Por qué América Latina está contento con leer sobre el Medio Oriente, o África, o Asia de la mano de cuatro gatos de Londres, París, Madrid o Nueva York? ¿Y por qué no ellos mismos? Digo yo. Más ambición, más espíritu de aventura y ya. Pero mira, esto mismo lo digo en España, lo digo en Estados Unidos, lo digo si hubiera un gremio periodístico en África que recién se forma ahí, pero no es, es distinto, diría lo mismo. Y uno comprende que hay países que son con unas situaciones políticas y también económicas y sociales muy dramáticas que chupan a los que hay, a los que están ahí. Voy conociendo jóvenes periodistas por todo el mundo y tengo correspondencia con ellos. Es interesante porque los pocos africanos que he conocido tienen unas ganas de salir de sus países para mejorarse, para progresar, para conocer mundo. Son muy empeñosos en salir. Y hay dos o tres en cada país, ¿me entiendes? Para no quedar toda la vida en Mali, o en Bangui, o en Congo. Pero a mi juicio lo han de sentir también lo mismo los periodistas argentinos. El mundo no es Buenos Aires, el mundo no es Asunción, no es San Salvador, ni Guatemala, o el DF. Esto del círculo endogámico, que también lo es Nueva York, o también lo es Londres, lo es menos, es más internacional. No sé, hay determinados lugares en el mundo en donde se siente como expansión y ventilación con el mundo. Pero yo quisiera que cada joven, cada joven periodista con un poco de ganas, sintiera eso en sí mismo también. Eso nada más. Y no es una crítica, es una observación. Es un aliento a la aventura, más bien. Sí, es una crítica hecha amablemente. Pero, miren, yo antes de pasar a la parte de las preguntas, le hubiéramos puesto a este foro, Oscar pregunta su ocurrencia a dos mentes brillantes, porque no fue sobre lo que decíamos que iba. Pero miren, antes, ustedes nos han regalado un gran cierre de foro antes de pasar las preguntas. Se los agradecemos muchísimo. Yo les pido un aplauso para Leila. No, gracias a ustedes. Gracias, Oscar. Gracias. Ahora, yo sé que esto siempre es retórico. Hagan preguntas, por favor. Ya sé que alguien no hará preguntas, sino un comentario sumamente largo. Entonces, yo, cuando alguien haga un comentario sumamente largo, evidentemente, yo creo que también está bien que lo haga, pero discúlpeme, en un momento tendré que cortarles por un principio democrático, no es porque yo quiera ser mala gente y no quiera que ustedes dialoguen con Leila y John. Nada, ¿qué...? Es una pregunta muy breve. Porque si no, nada... John, tú decís, he vuelto a América Latina. Bueno, contanos un poco cómo ves esta América Latina con respecto a aquella que cubrías cuando existía la guerra fría y hoy el mundo es otro. ¿Qué América Latina ves ahora comparada con aquella? Bueno, me hubiera hecho esta pregunta al principio de la conversación. No, no, no. Bueno, suena cliché decir que es la misma y muy distinta a la vez, pero algo así es. Mira, el final de la guerra fría coincide con la era de la globalización y lo tengo muy presente. Es decir, hay un antes y después en América Latina. Yo recuerdo cuando el primer McDonald's en la capital de México se abrió. Fue en el año 85, si no mal recuerdo. O sea, antes de eso no había un McDonald's en México. En todo Centroamérica solo había uno y estaba en Guatemala. En los años 70 era donde la gente de la izquierda se agrupaban, según me contaban. Era más autóctono. El Salvador, yo siento como Rip Van Winkle, no sé si ese nombre suena aquí. Volviendo a este país, el hombre que se marchó y durmió 20 años y volvió y sus hijos estaban crecidos, ¿no? Todavía ha cambiado. San Salvador apenas lo reconozco. Y es por un poco la capa globalizadora que se ha… Es como una especie de hovercraft, una especie de dirigible que ha venido y con todo su atuendo se ha aterrizado aquí. Y antes era más salvadoreño, ahora parece Chattanooga, Tennessee, no sé. ¿Me entiendes? Para ver a El Salvador siento que tengo que salir de la capital. Lo mismo pasa en Nicaragua, al menos en la capital. Todas las franquicias, toda la basura norteamericana. Es decir, hay cosas buenas. No soy un gringo de esos que cree que el pecado original está ahí. No. ¿Entiendes? Pero esto de que Centroamérica se ha tragado, se ha sido tragado, a consecuencia de lo que pasó y también el advenimiento de la época globalizadora de todo, de la sociedad de consumo, ha sido arrasante. Es muy dramático. Es muy dramático la forma en que la sociedad misma se ha cambiado, ¿no? El urbanismo, la forma de vivir de la gente, ¿no? Y eso me crea cierta desazón porque es algo que veo en otras partes también, pero no de manera tan dramática como aquí en Centroamérica. Realmente en Sudamérica no se ve tanto, aquí en Centroamérica se ve mucho. Y yo pregunto al final de todo esto, ¿qué es lo que hay del Salvador aquí? ¿Qué es el Salvador, no? Yo recuerdo que en los años 80 era algo disputado qué es lo que era el Salvador. También con nociones quizás extranacionales en algunos casos. Pero habían reivindicaciones, una polarización en torno a la identidad nacional. Ahora siento que no hay, no sé lo que es, quizás porque vengo de visita. Yo no veo identidad nacional salvadoreña, veo iconos y emblemas de mi país. De mi país, no veo El Salvador, veo Estados Unidos a través de su organigrama de gasolineras, fast food, shopping, malls, carros. Y bueno, y todo este flujo ida y vuelta de salvadoreño, ¿no? Y de vuelta de Estados Unidos. Hasta en la moneda es dólar. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero me crea desazón ver que no veo dónde está la identidad nacional. Era más visible antes y es menos visible hoy en día. Y eso lo encuentro inquietante. En América Latina en general, la gran época de la insurrección y enfrentamiento que era tan desgarrador y que dejó tantas víctimas atrás, era caracterizado por luchas por ideas, equivocadas o no, pero era una época en que gente se mataba por ideas. Era muy interesante eso. Ahora nadie se mata por ideas. Qué interesante, se matan por cosas materiales. Eso es la más gran diferencia que yo veo en América Latina de aquí a mi juventud. O sea, aquí tú subías a la montaña para hablar con gente, hablabas con gente que te decían, yo estoy aquí por esto, por esta idea. Y uno preguntaba, pero ¿estás dispuesto a matar y morir por esta idea? Inclusive equivocaba y te decían, sí, porque esto y esto y el otro. Ahora esa gente no están. Y lo que encuentro es McDonald's. Entonces yo digo, y lo mismo es en todas partes de América Latina. Ahora hay insurgencias, pero son criminales. La gente convive con un estado de inseguridad muy arraigado en esta parte del mundo. Son los países más violentos sobre la faz de la tierra en esta región. Por algo será. Y eso me preocupa y me inquieta y también me da sensación de desazón. Yo lo he hablado aquí antes, pero aquí la falta de la impunidad en que quedaron los conflictos de los 80, para mí tiene mucho que ver con todo esto. Y esta falta de identidad, más bien cultural y social, que nacional o político, es yo creo que consecuencia de ese gran trauma que dejó esto, la impunidad en que quedaron los conflictos, y ha permitido que la sociedad convive con una situación de violencia insoportable, niveles de violencia insoportables. Y me preocupa la falta de estado de derecho, porque por eso existe la violencia. Estas sociedades tienen mucho que hacer para lograr que consiguen democracias plenas con estado de derecho o nunca van a vivir con la seguridad. Por más que tienen McDonald's y mole, ¿entiendes? Entonces no van a tener vida. Y eso me preocupa porque no veo un activismo, no veo un movimiento como muy palpable para lograr eso. Entonces creo que hay historias por delante. Y no sé cómo se va a caracterizar, pero tengo la certeza de que hay una historia por delante todavía. Sí, en fin, eso es lo que yo... Es que yo sé que el público tiene, pero yo prometí que... Mira, Leila, no es, para mí, lo tengo que decir, la pregunta más fácil de responder. Es muy amplia, pero entre Tatiana, Federico y un par de amigos se han puesto de acuerdo porque me la han mandado 20 veces. No sé quiénes son, estarán juntos ellos en casa, pero se han encargado de que yo vea que es para vos. La pregunta, intentando acomodar lo que preguntan 20 veces es, ¿qué se puede hacer para que la prensa común acoja a la crónica y no necesite revistas especializadas para divulgar géneros de largo aliento? Ya, no, bueno, es que a mí me parece que la... A ver, digo, el lugar de la crónica, del periodismo de largo aliento, no creo que sea el periódico, digo, no creo que el periódico tenga que ser el lugar por naturaleza para publicar 20 piezas por día de largo aliento. Sería una pesadilla para un lector recibir un periódico en el que hubiera 14 piezas de 25 páginas. O sea, yo me desmayaría del horror, dejaría de comprarlo. No creo que sea ese el rol del periódico, de la prensa común. Me parece que eso es decir, no sé, cómo podemos hacer para meter 100 hectáreas en un Fiat 600. Gracias, Leila. Sí. No, a ver, digo, me parece, tampoco las revistas especializadas, ni la vez pasada me preguntaba, el lugar de la crónica por naturaleza es el libro. Bueno, un poco sí y un poco no, digamos, porque hay temas que naturalmente encuentran su espacio, su lugar natural en un libro y no en una revista, porque, bueno, son temas de más largo aliento, etc. Ahora, no todos los temas que son para un periodismo de largo aliento dan para un libro. Entonces, los temas que no dan para un libro, ¿qué hacemos? ¿Los aniquilamos, los contamos cortitos, en dos pastillas, en un diario? No, ahí tiene que haber un medio no especializado, una revista, un sitio internet, una revista digital, lo que fuere, que acoja ese tema y le dé todo el espacio que necesite, que no será el que le va a dar un libro, porque el tema no da para un libro, digamos. Pero a mí me parece que, por supuesto, el periódico podría estar mejor escrito en ocasiones, podría tener un espacio para reportajes más largos, crónicas de más largo aliento, etc. Pero tampoco creo que le podemos estar reclamando. Los diarios nunca fueron el lugar en el que vamos a encontrar notas de, qué sé yo, de 40 páginas, digo. Eso es el espacio para una revista. Que se podría hacer mejor, que el periódico podría estar mejor escrito, que la exigencia, la superstición de la urgencia y de lo corto han acabado con la paciencia de muy buenos periodistas que ya están como hartos de, digo, una cosa es empezar a luchar por el espacio y el tiempo, y otra cosa es estar 40 años luchando por el espacio y el tiempo, uno al final se cansa, digamos. Pero, a ver, no creo que el periódico de todos los días sea el lugar natural para que la crónica tenga su acogido. Una cosa es escribir crónica, reportaje a largo aliento, y otra es reclamar que los periódicos estén mejor escritos, mejor investigados, que, digamos, que las redacciones vuelvan a ser espacios de solidaridad entre colegas, incluso con colegas de la competencia, que haya el, digo, yo me eduqué con, para mí mis maestros fueron mis editores, digo, yo me hice, soy una periodista que no estudió periodismo, yo me hice periodista en las redacciones, que ese espacio, que un buen editor te vuelva a enseñar, eso, digo, me parece que eso es una cosa. No me parece que la prensa diaria tengamos que reclamarle, tenemos que reclamarle otras cosas, que sea más independiente, que esté mejor escrita, que esté mejor reporteada, que esté mejor investigada, que esté mejor editada, que sea más amplia, que sea más imaginativa, etc. Pero yo no quiero recibir en mi casa el diario El País y que cada nota me cueste dos días y medio para leerla, no. No, 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 no me parece. Lamento desilusionar a todo el mundo que esperaba una diatriba, perdón, no una diatriba, sino un reclamo corporativo, pero no, 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 no creo que sea así. Estarán muy tristes en esa casa donde se han reunido para hacerte esa pregunta. Ah, bueno, que lloren. Sí, el otro día, recordabas cuando en el 85 tuviste un incidente cruzando el río Tola y comentábamos el caso del coronel, este de apellido Cruz, cuando has vuelto o cuando has ido por ahí, has encontrado a alguno de estos personajes que te puso en riesgo y que no solamente en El Salvador, hablo de América Latina, pues, y has tenido esa oportunidad, en el caso de Coronel Cruz está claro que no fue el caso, o sea, te puso en riesgo y luego vive impunemente, pues. Y si no has tenido esa oportunidad de reencontrar a alguien que te tuvo así en la mira, o sea, ¿qué reflexión puede sacar uno? O sea, ¿qué reflexión puede sacar vos? En América Latina no, pero sí me he encontrado con alguien que me tenía retenido un tiempo. Un árabe que me utilizó como escudo humano en una tiroteo. Tiroteo con, me puso, me llevó en la, en el techo de una mezquita en Gaza para que los israelíes que estaban tirando me tiraran a mí. No me cayó ninguna bala, sí, era un hijo de puta, pero. Y, bueno, en fin, la historia es un poco estrombótico, pero también me iban a pedrar. Y logré zafar, me logré zafar y sentí que yo había llegado muy cerca de ser asesinado. Y así fue. Y dos años después resulta que pude volver a este lugar, en un tugurio, y de la mano de otro militante, y me dijo, yo sé quién fue tú, el hombre que te secuestró, ¿no? Y me lo llevó a enfrentarlo. Había una correlación de fuerza que lo permití en ese momento. Y el hombre no me quiso dar la mirada mucho y no quiso hablar. O sea, fue igual de tétrico el tipo, pero no estaba en condiciones de hacerme ninguna maldad. Es la única vez, creo. Sí. O sea, no había mayor trascendencia. En general, estas experiencias son un poco pueriles. Pero hubiera, digamos, hubiera sido bueno darme el gusto de, no sé, darle una patada o algo, pero no... En fin, ahí quedó. Roberto. Buenas noches. Tengo una pregunta para Leila. El continente que tenemos es el continente que tenemos, lleno de corrupción, políticos, apestosos, empresarios, oligarquías, todos los olores pútridos que uno encuentra en una cárcel están también, de alguna manera, diseminados en la sociedad. ¿Qué le diría usted a alguien que crea que, ante esa realidad, es una pérdida de tiempo invertirle meses a un mago manco, a un gigante que roza el cielo, a un baile de un pueblito de Argentina, ¿qué le diría usted a ese talibanismo que hay en una parte del gremio, sobre todo? Gracias. Ya. Gracias, Roberto, por la pregunta. No, bueno, yo, a ver, creo que las cosas que mencionó Roberto son algunos de los temas de los que yo me he ocupado. Un señor muy alto, un señor sin una mano, etcétera, etcétera, etcétera. Un festival en un pueblito de la borde. Yo nunca me he sentido incómoda con el tipo de periodismo que yo hago. Antes, digo, nunca nadie, ningún colega me ha hecho el reparo de decir, bueno, pero al fin los temas de los que vos te ocupás o tú te ocupás son intrascendentes comparados con estos grandes temas de los que yo me ocupo, que tienen que ver con, bueno, corrupción, pandillas. Si alguien me hiciera esa confrontación, yo no sé, digamos, en principio no me parece que fuera una discusión de la que yo pudiera hacerme cargo de alguna forma. Una respuesta lo más honesta posible o lo más honesto que me sale decir con eso es que a mí me parece que uno como, un poco lo que decía antes, ¿por qué a uno le interesan contar determinadas historias? Uno trata de ser el mejor periodista posible y yo soy el mejor periodista posible que puedo ser y el mejor periodista posible que puedo ser encuentra espacio en esos mundos que a mí me interesa contar. Yo no puedo forzar mi mirada y decir, ahora me va a interesar contar historias de corruptos, de pandilleros, qué sé yo, porque eso tiene más rating, porque eso tiene más rating en el estatuto moral del continente, digamos. Por otra parte, otra respuesta honesta sería que eso también forma parte del mundo en el que vivimos, que las historias de las personas que yo miro, la historia de Rodolfo González Alcántara, que es el bailarín de Malambo, de la borde al que te referías, también es la historia, es la historia de un hombre común luchando por un sueño. Y a mí me parece que esa historia, así como la historia de los corruptos, así como la historia de la violencia, es una historia que tiene mucho que ver con nuestro continente. Hay muchos hombres como Rodolfo González Alcántara, que es el protagonista de este libro, que se levantan cada mañana, que no tienen un peso en el bolsillo y que tienen que salir a la calle a conseguírselo para llegar a la noche, y que así y todo tienen un sueño que es el más improbable de los sueños posibles. Rodolfo quería ser bailarín y era un hombre pobre de toda pobreza. Entonces digo, no me parece que Rodolfo sea el único, creo que hay, de hecho, más gente como esa, más gente como Rodolfo, que gente corrupta, si no estaríamos hundidos, digamos. A mí me parece que hay en el continente y en todas partes más gente como Rodolfo que gente, entonces digo, así que me parece que diría eso, me parece que entre todos los periodistas en todo caso estamos contando, el periodismo funciona de alguna forma como una suerte de versión contemporánea de la historia y me parece que si lo pensamos así, no podemos pensar que hay unas historias de las que podemos dejar registro y otras historias de las que no vale la pena dejar registro porque son historias menores. Me parece que todos estamos llenos de grandes historias y de historias menores y que todos llevamos adentro una catedral y una capillita de campo y que las dos cosas hay que contarlas porque todos somos todo eso juntos, una maravilla y un asco al mismo tiempo. Así que eso le diría. Yo tengo una pregunta. Y es una pregunta de cajón para los dos, porque creo que los hemos juntado aquí, los han juntado aquí, lo siento, con un objetivo, los estilos son tan distintos, el estilo de John es tan duro, prensa gringa, y el estilo de Leila está en latinoamericano, el embeleso y el boom. Barranquillera. Barranquillera. Es sus influencias. ¿Qué leen? Aparte de mis notas. Dura y gringa. Sí, bueno, no sé. Pero yo soy floja, floja y barranquillera. Sí. Coño, ¿qué leemos? Ay. Leo un montón de cosas todo el tiempo, paso la vida leyendo. Bueno, la mayoría, debo decir que sí, son como noticias, estoy analizando constantemente, pero, y de diferentes lugares y temas. Pero intento nutrirme de ficción cada vez que puedo, menos de lo que me gustaría. Acabo de leer una noveleta de un autor francés, Florian Zeller, que también es dramaturgo. Acabo de ver su obra teatral en Londres también. En fin. Leo libros como inverosímiles. O sea, no hay una... El último fue de un novelista norteamericano, ganador del Premio Nacional del Libro, cuyo nombre se me ha escapado en este momento por el jet lag. Denise. Pero bueno, escribe sobre cosas afín, ¿no? En este caso fue de un tipo en el Congo. Mis influencias, digamos, yo diría que de formación fueron, en ficción, fueron quizás casi como un cliché masculino, ¿no? Gringo. Duro. Gringo duro. Hemingway, Graham Greene, Conrad. Pero, ¿qué tenían en común esos hombres? Y reconozco, la mayoría de los autores que me inspiraron eran hombres que a su vez tenían dos vidas. Una vida interior, era una vida creativa y una vida de acción. Vivían la historia de su tiempo. Eran hombres que, controversiales o no, pero que vivían vidas reales. Y yo admiraba eso. Y tendía a leer gente así y no leer gente que solo eran escritores. Porque no podía, no sentía mucha relación con ellos. Decía, F. Scott Fitzgerald era un tipo burgués que quedaba en su casa. Proust igual, ¿me entiendes? Pero los que se fueron a la guerra y, no sé, René, René y Amarque o otros, pues sí, sí. Los que se habían fajado con un toro, sí, me interesaron. Y he intentado, digamos, romper ese molde a medida que han ido pasando los años y ampliando mi lectura. Bueno, para ser como muy cortita, yo creo que uno va cambiando sus influencias a lo largo del tiempo, ¿no? No son siempre las mismas. Digo, cuando yo era chica, mis influencias eran, qué sé yo, hubo una época en la que... Yo siempre leí mucha poesía, eso leo siempre, mucha poesía. Tengo así como una especie de pope, de o dos o tres tótems, así. A mí la poesía, sobre todo la del siglo de oro español, me da... Creo que nadie puede escribir si no tiene orejas, si no tiene sensación. La música, las palabras, para mí es importante. Entonces la poesía, tanto sea en español como en inglés o traducida a algún idioma que no puedo leer, en el original me resulta muy adictiva. Y poesía, digo, Luis Gluck, digo, Idia Vilariño, digo, Nicanor Parra. Cualquiera que ponga El Hombre Imaginario, leído por Nicanor Parra en un video de YouTube, creo que se emocionaría. Para mí la ficción es una gran fuente de inspiración. Leo mucho periodismo, libros de periodismo, por una cuestión razonable. Ahora hay más libros de periodismo. Y además porque, bueno, doy clases y me gusta saber en qué están los colegas, etc. Pero yo diría que leo mucha más ficción que periodismo. En ficción diría que lo que más me gustan son las prosas, los escritores contemporáneos norteamericanos. Richard Ford, Laurie Moore, Annie Proulx, que no sé si es norteamericana o canadiense. Lydia Davis, Amy Hempel, Pete Dexter, Michael Chabon, Davis Foster Wallace. Y como en mi panteón sí está Scott Fitzgerald y Hemingway siempre me parecía un poco infumable, aunque a mí también me gustan los... Por burpiesa, bueno. Por barranquillera y floja. Pero, digo, para mí ahora, te digo, todo ese mundo, pero para mí yo me nutrí, me influí. Digo, para mí, qué sé yo, la mayor influencia de mi adolescencia fue la literatura del siglo XIX francesa. O los ingleses del siglo XIX. Yo leía con fruición a una mujer que firmaba con nombre de hombre que es George Eliot. Y, digo, fascinante, durante toda mi adolescencia eso. Y una fuente de influencia fuerte que sigue presente en mi vida es el cine, de una manera potentísima, y la novela gráfica. Para mí leer novela gráfica, cómic, es... Ahora acabo de leer una gran novela gráfica que se llama Tamara Dreu, de una tipa que se llama Pondy Simmons, que es una francesa que cuenta historias así pequeñas de la campina francesa y me pareció increíble. Digo, nada, pero leo eso, leo tres o cuatro libros a la vez. Estoy, este... Leo mucha literatura en español, ahora estoy leyendo Aulbeck, el último libro de él que se llama Sumisión. Creo que mi fuente es más la... A la hora de obtener herramientas e inspirarme más la ficción que el periodismo. Sí. Y leo los diarios, obvio. Un momento, antes de despedirnos de nuestros invitados, yo les espero que hayan disfrutado el cierre y les quiero presentar a la gente que no lo disfrutó. No dejen de pararse. Nuestras Carlas, Carlos Salamanca, Luis, la gente que ha estado en el staff de logística de este foro, que no ha podido estar escuchando las charlas y que ha permitido que este evento sea posible fajándose el lomo toda la semana. Les pido un aplauso para esta... Gracias a ellos. Enma. Una cosa más. Hay para los valientes, cruzando esa lluvia hay unas cervezas. Quienes se animen en un lugar techado, obviamente. O sea, pasando ahí es un lugar techado. Para quienes no, después en la casa tomada vamos a llegar todos de a poco. Acuérdense que mañana es el verdadero cierre del foro centroamericano con una fiesta de salsa por la noche en la casa tomada a eso de las 10. Les agradecemos que hayan compartido con nosotros esta parranda de periodismo que sigue y les agradecemos a ustedes infinitamente que se hayan querido sentar con nosotros dos horas y más. Gracias. Gracias. Los invitados y la gente del faro, por favor, a la foto oficial del foro. Gracias. 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 Gracias.